Hola, soy Brenda Snicker y estás viendo Chicas Guapas. Sí, la segunda temporada fue como tipo, bueno, vení, vení, les vamos a hablar del cachete. Fue tipo, lástima, viste. Claro. Yo siempre fui re feliz, onda, no lo hacía por la plata. Ya después de más grande te vas con decir, te van a cagar, ¿no? Ah, me cagaron, me cagaron. No, 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 no.